y de las vías de los medios de comunicación que nos acompañan en este día, tanto nacionales como locales, sea testigo de las acciones que está haciendo el gobierno para fortalecer la seguridad nacional. Y en este sentido estamos haciendo una compra muy importante en las diferentes áreas, tanto en la Fuerza Aérea como en el Ejército, para fortalecer nuestras capacidades de defensa de nuestro país. Este nuevo equipamiento que estamos anunciando hoy incluye la adquisición de seis helicópteros Way para el fortalecimiento de las labores de la Fuerza Aérea y diez nuevas aeronaves de reconocimiento y vigilancia. Estos helicópteros permitirán cumplir efectivamente las tareas de reconocimiento y las aeronaves de vigilancia aérea, operaciones tácticas, transporte personal, búsqueda y rescate, evacuaciones médicas, transporte de carga, extinción de fuegos forestales y entrenamiento. Eso nos va a permitir también a nosotros, de esa manera, establecer lo que había sido un plan estratégico de la Fuerza Aérea, que es establecer el Comando Sur de la Fuerza Aérea desde Barahona, con la adquisición de esos nuevos equipos. También, en relación con el Ejército, estamos adquiriendo 21 vehículos blindados de...